El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a una nueva convocatoria del programa Retorno del Talento con una partida de 526.000 euros. La consejera de Igualdad y portavoz Blanca Fernández ha recordado que este plan se puso en marcha en el año 2017 de forma experimental, dando un magnífico resultado. Ayer en el seno del Consejo de Gobierno aprobamos la sexta convocatoria del plan de retorno del talento. Ese plan que en el año 2017 fue experimental, que dio magnífico resultado y que hoy en el año 2022 podemos decir que ha conseguido que retornen 600 personas jóvenes cualificadas, la inmensa mayoría con titulación universitaria, que han podido encontrar en Castilla-La Mancha no solo su presente, sino también su futuro, contribuyendo con su talento al desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Y por eso volvemos con una sexta edición, con un 48% más de presupuesto, en total con 526.000 euros para seguir contribuyendo a que el talento, las personas con talento que siguen en el extranjero, que no han encontrado una oportunidad en nuestra tierra, la puedan encontrar porque entendemos que esta es una política de esas que son cualitativas. Este programa mantiene las tres líneas de ayuda de las ediciones anteriores, el apoyo a la contratación indefinida, el emprendimiento de negocios y el pasaporte de vuelta, del que se pueden beneficiar las personas que soliciten alguna de las otras dos líneas. Además, si la persona decide residir en un municipio declarado como zona prioritaria o en una zona escasamente poblada o moderada, intensa o extrema despoblación, tendrá una implementación de esa ayuda que puede ir de un 20% a un 40%. De manera que estamos hablando que si sumamos las dos líneas, ayudas a la contratación indefinida o ayuda emprendedora, siempre se sumará al pasaporte de vuelta, estamos hablando de que se pueden alcanzar desde 9.000 euros de ayuda, en el caso de las personas que emprenden una actividad nueva, hasta entre 15 y 18.000 euros para el caso de las personas que son contratadas por una empresa. 18.000 en el caso, como les digo, de que sean proyectos de investigación. Pero no solamente eso. Ya saben ustedes que en todas las decisiones del Gobierno regional, y más cuando se habla de ayudas y subvenciones, siempre que la persona decida residir en un municipio prioritario, de zonas prioritarias establecidas por el Gobierno, o en una zona escasamente poblada, de moderada, intensa o extrema despoblación, tendrá una implementación en esa ayuda que puede ir desde un 20% hasta un 40%. Es decir, aquellas personas que decidan iniciar su actividad o que sean contratadas en una zona escasamente poblada, vivirán un incremento de entre un 20% y un 40% de la subvención. Por otra parte, Blanca Fernández ha valorado que Castilla-La Mancha sea la segunda comunidad autónoma de España mejor valorada en confianza por el empresariado, según el índice publicado por el INE, que recoge la visión del empresariado sobre las previsiones de crecimiento. Castilla-La Mancha nuevamente vuelve a ser la segunda comunidad autónoma de toda España que genera más confianza entre el empresariado. La segunda comunidad autónoma que tiene más confianza empresarial. En un contexto como es este, esto es muy importante, en un contexto donde estamos enfrentando las consecuencias de una crisis mayormente derivada por el encarecimiento de los combustibles y de la energía y por la guerra ilegal e injustísima de Putin, pues resulta que los empresarios y empresarias de Castilla-La Mancha confían en esta tierra y confían en el gobierno. El gobierno regional avanza en la implantación de la ley orgánica de modificación de la LOE con la aprobación de los currículos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, ha explicado que con la aprobación de estos cuatro currículos, Castilla-La Mancha se convierte en la primera comunidad autónoma en tenerlos aprobados y ha hablado de las líneas generales que se pretenden con ellos. El Consejo de Gobierno celebrado ayer ha aprobado los decretos por los que se establece la ordenación y el currículum de las enseñanzas de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria y bachillerato. Con este paso nos convertimos, como ya os he dicho, en la primera comunidad autónoma de España en tener todos los currículums aprobados y a disposición de la comunidad educativa. Como novedades ha destacado que en la educación infantil, con la etapa de 0 a 6 años, pasa a dos ciclos de 0 a 3 y de 3 a 6, que el currículo de primaria contará con una asignatura denominada Educación en Valores Cívicos y Éticos, que se impartirá en quinto curso, o que el título de graduado de Educación Secundaria Obligatoria será único y sin calificación, y por primera vez el alumnado con capacidades diferentes podrá obtenerlo. El currículo de bachillerato trae novedades como el bachillerato de Artes, que adopta una doble vía, la de Artes Plásticas, Imagen y Diseño, y la de Música y Artes Escénicas, o que se crea el bachillerato general. Rosana Rodríguez resumía así la diferencia que los currículos de Castilla-La Mancha van a tener con los de otras comunidades autónomas. Estos currículums, tanto el de la ESO como el bachillerato, se diferencian del resto de los currículums que tendrán lugar en otras comunidades autónomas, porque desde luego para nosotros van a servir para que el alumnado de nuestros centros se forme en aspectos tan importantes como la digitalización y la tecnología, también para mantener la oferta, lógicamente, de la asignatura de filosofía, para consolidar un amplio conocimiento de la historia y de la multiculturalidad, así como de los valores propios de Castilla-La Mancha, como es desde luego nuestra oferta en cuanto a las materias relacionadas con el folclore, y para la competencia plurilingüe y digital, y también para el emprendimiento y la economía referidos a las pequeñas y medianas empresas, entre otras. Por otra parte, Rosana Rodríguez ha avanzado que junto a los anteriores también se han aprobado los decretos por los que se establecen los currículums de 17 cursos de especialización de formación profesional en nuestra región. También el Consejo de Gobierno aprobó los 17 decretos por los que se establecen los currículums de 17 cursos de especialización de formación profesional en nuestra comunidad autónoma. Como sabéis, en Castilla-La Mancha se puso en marcha ya hace tres años los denominados cursos de especialización más conocidos como los máster de la formación profesional. Hasta la fecha, estas enseñanzas se han aplicado en nuestra región de una forma experimental, utilizando como base reguladora la normativa nacional. Y con este paso, lo que hacemos es dotar a casi la totalidad de los cursos de especialización de una normativa regional propia elaborada en base a la experiencia obtenida en esta primera fase experimental.